Pues con la noticia de que hemos sido engañados muchos, porque Mario Bellatín no tiene Twitter, aunque hay una cuenta que se llama Mario Bellatín. Hay varias y hay una más activa, pero no está legitimada. No, si no tiene palomita y eso. ¿Tú no tienes Twitter? No, no tengo Twitter. Nunca me llamó la atención el Twitter. ¿Facebook sí? Sí, soy un adicto. Ah, sí, esa sí. Horrible. ¿Sí? ¿Porque basas muchas horas en Facebook? Sí, en todas las redes, entre Facebook, Whatsapp, Instagram. Entonces ahí se me va la vida ya casi. Qué horror. Es que son medios, sobre todo el Facebook es muy perverso, porque te pone una noticia real, digo, que sí te interesa y trabajas y mandas mensajes, digo, se convierte en una herramienta de trabajo. Sí. Mucha gente piensa que es solamente para chismes, pero eso no es lo importante. Y también entran los chismes. Tampoco dice que no. Claro, también, también, sí. Y de pronto vieras la hora y pasaron dos horas, ¿no? Pero sí avanzas en tu trabajo, ¿no? Pero yo pregunté por Twitter que qué te preguntarían. Y llegaron preguntas interesantes que te voy a hacer. Ah, fantástico. Maximiliano Zapata te pregunta. Pregúntale si es cierto que el hombre que es un ciego va por el camino correcto. Bueno, según la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, están destinados a caer en el fango, ¿no? Mateo, está al inicio de tu libro. Está ahí en el inicio de mi libro. Y bueno, están las representaciones, ¿no? No sé, yo no creo que un ciego vaya por el camino correcto o incorrecto. Yo no siento una diferencia, ¿no? Yo creo que un ciego desarrolla, ¿no? Por lo general, otro tipo de actitudes, ¿no? Entonces, no lo pondría ni mejor ni peor ni especial, ¿no? Lo dejaría dentro de un lugar cotidiano, ¿sí? Sí. Ok. Francisco Santoyo te pregunta. Suele decir que su obra no es autobiográfica. ¿Cómo desprenderse del ego, siendo la escritura muchas veces una catarsis? Es que esos son mitos también, ¿no? El mito del ego del escritor, ¿no? De la envidia del escritor que siente por otro escritor, ¿no? O sea, hay toda una serie de, una mitología alrededor del hecho de la escritura, ¿no? Y yo siento, pues, que sí, no sé qué será una autobiografía, qué será una biografía, hacer una autobiografía. Tengo un libro, ¿no? Que se llama, justamente para como contestar esa pregunta, que se llama El gran vidrio, tres autobiografías, pero uno las lee, cada una de las, empezando que es un absurdo, ¿no? En un libro haya tres autobiografías y ya empieza raro, ¿no? El asunto. Y en una, pues, es un niño en la India, ¿no? Que su madre lo muestra desnudo y cobra dinero por la contemplación del hijo desnudo. Este, en otra es un seguidor de una orden mística, ¿no? Y está enferma la jefa de esa orden mística y va a los hospitales y va, pues, tratando de que la curen. Y en otra es una joven, niña, vieja, hombre, mujer, es alguien que va cambiando todo el tiempo de edad, de sexo, de personaje, etcétera, ¿no? Que no se sabe al final qué cosa es, ¿no? Entonces, eso, pues, sí, pues, ¿eso será autobiografía? Pues, sí, porque si tú la lees, si un lector la lee, pues, encuentra que no. Pero a mí me gustaría, con mis libros, explicar, tal vez. Digo, no tengo tiempo ni ganas de hacerlo, pero en esas historias que son tan fuera de la realidad, porque yo no crecí en la India, yo no... ¿Y arrojaste tu prótesis mundial, Ganges? Eso sí es cierto. ¿Eso sí? Eso sí es verdad. Ok. Este... Pero sí tienen cosas autobiográficas, pero el lector no puede captarlas muchas veces, ¿no? O sea, yo sí sé los orígenes, por cuál, por qué está tal símbolo, está puesto en tal lugar, etcétera, y... Pero no hay una autobiografía transparente, oficial, que la gente pueda leerlo, ¿no? Y sí, sí, tuve un asunto con las prótesis, que de larga data, ¿no? Porque yo soy de un brazo, ¿no? No me falta un brazo. Yo soy así, yo nací así. Claro. Pero cuando... Cuando... No, no lo digo así porque soy mejor de los que lo perdieron, no, sino que... No, eres así, pues sí. Sí, pero cuando yo nací, que nací en una época todavía con la idea de posguerra y la época de las prótesis, ¿no? Como una industria floreciente, por decirlo de alguna manera medio irónica, ¿no? Este, por las consecuencias de la guerra, ¿no? Este, se pensaba que yo tenía que usar una prótesis. Entonces yo tuve que utilizar una prótesis desde los dos o tres años, de manera casi obligatoria, ¿no? Que era como haciéndose el bien, necesita una prótesis. ¿Y siempre te chocó? Sí, no. ¿Nunca sentiste? Este chocarme me impedía cosas, ¿no? Porque yo estoy diseñado para hacer las cosas sin nada, pero lo que sucedió fue que desarrollé una necesidad psicológica a la prótesis. Si yo no podía salir a la calle, no podía saludarte, no podía ver a nadie, si no tenía una prótesis, sentía que estaba como en falta, ¿no? Como si saliera sin ropa, no sé, o saliera en villano, no sé. Entonces, este, eso fue terrible y aparte fue muy profundo porque pasaron muchísimos años para que yo lograra desprenderme de la prótesis, ¿no? Y aparte, yo ya, pues, autónomo, yo ya, este, dedicándome a lo que me dedico, etcétera, ¿no? Este, yo tenía que comprar prótesis y la última que compré era carísima y me daba un coraje, pero ese dinero lo tenía que usar en otra cosa, no sé, nada. Incluso leí que tenías una que leía impulsos eléctricos y que... Es que ahí acabó, ahí acabó la historia, menos mal que compré. Entonces, costaba muchísimo dinero. Pero que te agredía de alguna manera, ¿sí? Sí. Funcionaba con el cerebro. Ah. O sea, sí, pensaba si se abría, cerraba y no sé qué. Y tenía una fuerza comunal, aparte, como Robocop. Ok. Y entonces, claro, entonces ya estaba medio saliéndome de la prótesis porque casi siempre el ortopédico trata de imitar, ¿no? Como que trata de hacer evidente que hay una falta, ¿no? Que hay una falta en el sentido no de falta de ausencia, sino de error. Entonces, tratan de cuidar el error que no se note, ¿no? Entonces, tratan de imitar manos, ¿no? Y que les sale siempre mal, salen como unos tres días de pieles amarillas de plástico, etcétera. Entonces, yo sí conseguí una de Robocop, así, muy interesante, ¿no? Y todo para mi hijo, ¿no? Que me decían, tengo un papá Robocop, no sé. Y este, y sí rompía vasos, era una cosa impresionante, pero de pronto me quiso matar dos veces. Entonces, me di cuenta que nosotros todos tenemos esos mecanismos autodestructivos, pero también tenemos los otros, ¿no? Los eros y tánatos, no sé, que está en nuestro cerebro, porque pues no sé, disculpa que te lo diga, pero pues cuántas veces nos hemos querido suicidar y sin embargo estamos aquí sentados, ¿no? Nos hemos querido morir, ¿no? Ya, no quiero más, no sé. Sin embargo, seguimos adelante. En cambio, yo creo que esta máquina, esta mano tenía solamente el lado, me quiero morir, y no tenía el otro. No tenía eros. No tenía eros, era puro tánatos. Y de pronto, y por eso me di cuenta que tenía un seguro, tenía un seguro que yo jalaba y se abría, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía un auto deportivo en esa época, corría mucho, y me gustaba antes correr, muy idiota, ahora ya no corro tanto. Entonces, iba en la carretera y tenía la prótesis en el volante, ¿no? Y venía una curva y no la soltaba, empezó a aferrarse. Y yo pensaba, no, ya suéltalo. Y yo, entonces, hasta que pude azafar en último minuto, y pude salir con vida, ¿no? Esa fue la primera vez que quisimos. Esa fue la primera vez. Y la otra vez, parece que odiaba esta. Esta, odiaba esta. Eso es un día celoso. Y entonces, seguro, no sé, porque entonces de pronto me agarró aquí como un cangrejo, así. Me empezó a quebrar los huesos aquí, ¿no? Tuve aquí una fractura porque empezó a apretar, apretar, apretar. Y yo miraba así, decía, no, no. Y sí, seguía, seguía insistiendo, ¿no? Y no podía quitar el seguro porque, pues, el seguro lo podía quitar con esta mano, ¿no? Y de pronto tuve que estar así como aguantando el dolor, ¿no? Soportando este dolor un rato hasta que de pronto, misteriosamente, dejó de aprisionar la otra mano. Entonces tenía como vida propia esa prótesis, ¿no? Tenía como vida propia como en las manos de Orlá, que es esa película, ¿no? Este famoso, así que te ahorca, ¿no? Y pues, pero no podía desprenderme de ella porque necesitaba tenerla. Incluso tuviste una época donde trataste de hacer de la prótesis un objeto artístico y lo hiciste. Pero fue la transición, porque entonces fui a la India, ¿no? En un viaje que hicimos con varios amigos, entre ellos Margo Glantz, entonces, pero ya llegó después. Entonces, yo estaba en el Ganges, ¿no? Con los muertos, flotantes, con ya que es así como el fin del mundo en el sentido, viendo pues toda esta cosa y dije, no, ahora o nunca, ¿no? Entonces agarré la prótesis y la tiré ahí, que se fuera, ¿no? Este, con los demás, con todos los cadáveres. ¿La Robocop o la otra? La esa, la Robocop, sí, la carísima, la Robocop, la esa, la última, la que me quería matar. Entonces ya logré ese momento porque tenía que ser un momento como cumbre que no encontraba nunca, ¿no? Como cuando uno, no sé, no sabe cuándo es el momento de hacer las cosas, ¿no? O sea, sabe que las quiere hacer, pero no encuentra el momento. Y dije, no, este momento es ahora o nunca. Sí, pues qué maravilla el momento. Pero me acuerdo que llegó el día siguiente, o los dos días, Margo Ignacio, y me dijo, porque ya todos se habían acostumbrado. Así como yo me había acostumbrado, también el otro se había acostumbrado, ¿no? A que yo siempre tuviera una prótesis, ¿no? Y después me dijo, has venido a la India a pedir limosna. ¡Qué grosera, Margo! Le dije, pero Margo, ¿qué te pasa? No sé qué. Pero efectivamente, porque en ese momento vino una persona que pedía limosna y decía, your handicap, I'm handicap, friends, friends, me abrazó. Pero lo que pasó cuando regresé en la India, que en ese contexto en la India, tan extremo, pues sí, me sentí muy envalentonado. Pero cuando volví me di cuenta que me faltaba. Entonces me faltaba, pero no era que yo no pudiera hacer cosas físicas, sino psicológicas. Entonces había situaciones que yo no podía enfrentar. Por ejemplo, no sé, una conversación, una situación romántica. No sé, lo que fuera, que yo no podía soportar porque sentía que faltaba algo. Sí, sí, claro. Ahora puedo hacer más cosas de manera más natural, ¿no? O sea, calgar bolsas, etcétera, ¿no? O sea, pero había algo que me faltaba. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Y encontré que el único otro instante que tiene mucha similitud con la ortopedia es el arte. Lo más cercano, ¿no? O la plusvalía, primero. Porque el mundo de las prótesis es espantoso. Porque, claro, como juegan con la idea de que no hacen las cosas en serie, cuestan carísimo. Un tornillo que en la trapalería te cuesta 10 pesos, en la ortopedia te cuesta mil. Porque no está hecho en serie, supuestamente. Y también, porque descubrí que todos los perfectos son iguales y los imperfectos, cada uno tiene su propia imperfección. Entonces, por eso es que pueden hacer, no sé, trajes en serie para gente guapa, supuestamente dentro de un canon tradicional occidental. Pero a cada quien tienen que hacerle su propia prótesis, ¿no? Porque a uno le falta un brazo por aquí, a otro por allá, a otro le falta no sé qué. Entonces, es como... Entonces hay una plusvalía que es la misma del arte, ¿no? Que también es la idea de... Y de ahí nació lo de arte y ortopedia. Y de ahí nació, yo dije, bueno, tengo que buscar un elemento de transición y también el hecho de jugar con la propia prótesis. Porque las prótesis también tienen otro elemento que son muy serias. Pero te hiciste una de falo, ¿no? Con la que asusté a Marilyn Manson. Exacto. Y ahí ya las dejé de usar. Yo dije, ¿cómo asusto a Marilyn Manson? Después de habernos asustado tantos años, entonces había una fiesta donde iba a estar Marilyn Manson. Entonces me puse la de falo, ¿no? Sí, es un falo gigante. Y pasé por muchas experiencias. Porque aparte también lo que me gusta, como con la literatura, es ver las reacciones, ¿no? Me acuerdo que en Brasil casi no me dejaron actuar en salir, actuar, ¿no? En un festival de poesía, de literatura, ¿no? Que es el más importante para Chi, ¿no? Que era en vivo y en eso yo salgo con el falo, ¿no? Y los organizadores no querían. Y yo me lo había puesto a drede porque yo notaba que en Brasil ese imaginario que tienen de que el cuerpo, de que son muy libres, no era cierto. Entonces, y efectivamente, yo quise salir y querían, y entonces, claro, mis editores, etcétera, lo impidieron porque, claro, hubiera sido genial que me dijeran algo. Claro. Porque yo decía, eso es parte de mi cuerpo, ¿cómo es esto? ¿Cómo me van a decir cómo debo yo tener mi cuerpo, no? Y entonces hicieron, inventaron. Sí, eran totalmente discriminatorios, si te pones a verlo así. Totalmente discriminatorios. Yo, claro, y aparte pensaban que no sé qué me sabían porque, claro, y también les chocó, o sea, no entendieron cómo yo iba con el falo y hablaba de temas literarios, o sea, que no hablaba de eso. Ellos también pensaron que yo iba a hacer como una performance a partir de los falos, ¿no? O de los dildos. Y me acuerdo que en ese viaje, porque ya no usaban nada, pero lo había hecho especialmente para esa presentación, en el aeropuerto, ¿no? También abrieron así, miraron el falo, así como un falo de metal gigante. Entonces lo sacaron así y me miraron y me dijeron, bueno, pues no sé. ¿A quién con sus cosas? Y inventaron un tiro de cámara, porque este festival es muy, muy grande, van como 10 mil personas, algo así. Y sí, es en presencial, pero solamente los que están allí en la primera sala, pero después se va pasando por cámaras. Y me decían, pues, y salió en el periódico el día siguiente que inventaron el plano Bellatín, porque salía yo así, le habían dado la orden. Sí, no me habían censurado, ¿no? Físicamente, pero después yo salía así hablando, creo que como una especie de... De boca, gigante. De boca parlante. De boca gigante. Y decía, pero qué raro, porque no te le ve completo, ¿no? Y luego, y conseguí con eso un... Que para mí también era como una especie de trofeo, una caricatura en Playboy Brasil, ¿no? Que salgo yo hablando ahí y de pronto... Y el público sale así como salivando, diciendo, qué interesante, qué profundo autor, me gustaría hablar de literatura con él, ¿no? Eso y también asustar a Marilyn Manson, ¿no? Que yo creo que vengué, te vengué a ti, vengué a mucho, a toda una generación... A toda una generación. De que Marilyn Manson quería asustarnos. Entonces llegué a la fiesta y lo saludé y le puse así, queriendo meter el brazo, ¿no? Entonces ya en ese momento está la foto, ¿no? La tengo, la foto de Marilyn Manson. Pues así, ve y con mi... ¿Qué es mi brazo, no? Señor, estoy saludándolo. O sea, no... Ok. Pero eso sirvió de transición y llegó un momento que ya no me hizo falta. Ya. ¿No? Pero sí tuvo que haber un proceso, porque era muy radical. La verdad, la dependencia psicológica que yo tuve era demasiado fuerte. Y la tercera pregunta. Sí. De Fútbol SC. ¿Por qué odio el fútbol? Esta pregunta. ¿Qué opina de la idea de que el fútbol en cada país es el reflejo del mismo como sociedad? Porque, ay, no encuentro la gracia. Sufrí tanto con el fútbol de niño, ¿no? Porque yo quería leer, quería hacer cosas más que, evidentemente, para mí, pues no sé, a quien le gusta está bien. Pero a mí sí me afectó, porque me quedaba sin amigos, me quedaba sin familia, me quedaba sin nada. Yo solo, así, mientras había un partido importantísimo, no sé, supuestamente era importantísimo. Y yo era el solitario del barrio, terminaba por las calles solo, sin tener que hacer, esperando. Aparte son larguísimos, duran como, no sé, 90 minutos. Y decía, ¿hasta qué hora termina esto? ¿No? Para poder yo volver a ser un ciudadano normal, ¿no? Porque no le encuentro, no, yo, no, digo, no tengo nada contra la gente que le guste, obviamente. Pues como no tengo nada contra nadie. Pero tú no le encuentras sentido. No, ningún sentido. Y nunca quisiste jugar. Cuando la última parte de tu pregunta, que es el reflejo de una sociedad, pues, por favor, ¿no? O sea, ¿cómo hacer el reflejo de una sociedad, jugar detrás de una pelota, pues, no sé, con todas las cosas que suceden, ¿no? No sé, pero es hasta ridículo, ¿no? Digo, moral un poco, ¿no? ¿Cómo voy a reflejar un país por un partido de fútbol? No sé, no, no me gusta. No, o sea, no solamente no me gusta, sino que me disgusta. Exacto, yo sé que no te gusta, lo detestas, lo has dicho. Me gusta de manera activa, o sea, no me gusta. No, detestas, pues. Detesto, sí. Ok, perfecto. Gracias, Mario.